Oh, mucho amor, flores para mi reina, para mi reina que me está escuchando Si dices que en la vida nada hay bonito como las flores Traigo un maloquito, son escogidas para una reina Las flores son tu encanto y tú eres mi encanto más que las flores Contigo soy dichoso, soy como un niño, no siento pena Las flores son tu encanto y tú eres mi encanto más que las flores Contigo soy dichoso, soy como un niño, no siento pena Ay, 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 que bonito Wow, que viva el día del padre Aunque pasen los años, no dejaría yo de quererte Quiero que sepa el mundo que eres mi reina, que te amo tanto Sigámonos amando hasta que un día venga la muerte Y si mueres primero, te llevo flores al campo santo Sigámonos amando hasta que un día venga la muerte Y si mueres primero, te llevo flores al campo santo Tengo el jardín más lindo para brindarte todas las flores Y quiero que disfrutes toda la vida su fresco aroma Y cuando yo haya muerto, si aún existen aquellas flores Con las flores más lindas, forma en mi tumba una corona Y cuando yo haya muerto, si aún existen aquellas flores Con las flores más lindas, forma en mi tumba una corona Y cuando yo haya muerto, no llores en mi tumba una corona No llores en mi tumba, cuando yo muera, sufre en silencio Y a los que te pregunten, por qué estás triste, tanto misterio Diles que me recuerdas por el cariño que nos tuvimos Diles que soy tu dueño, aunque me encuentre en el cementerio Diles que soy tu dueño, aunque me encuentre en el cementerio Muchas gracias Ecuador, muy amables Hasta la próxima